El municipio de Montelíbano ha realizado varias marchas en medio del paro nacional que se adelanta por la reforma tributaria. Estas marchas han terminado en actos vandálicos, lo que generó que se desarrollara un consejo de seguridad, donde el alcalde José David Cura Huelvas indicó que no permitirá que los vándalos se tomen las marchas y aseguró que los tiene identificados e irían por ellos a sus casas. No podemos dejar que estos vándalos salgan y si promovemos una marcha y si salen estos vándalos, los responsables de que estos salgan a hacer estos actos son los que promueven las marchas. No podemos permitir que esto siga pasando. A estos vándalos ya los tenemos identificados, la policía ya sabe quiénes son, van a llegar a sus casas y van a hacer las cosas por medidas de hecho para llevarlos a judicializar. Son responsables estas personas que quieren organizar cosas el día de hoy si se les salen de las manos. A nosotros no se nos van a salir de la mano. Contamos con una buena respuesta de la policía y el acompañamiento del ejército en las entradas del municipio de Montelíbano. En horas de la noche, cuando Montelíbano estaba en completa normalidad, sorpresivamente la Policía Nacional llevó a cabo un operativo para dar cumplimiento a lo dicho por el alcalde y llegó hasta las residencias de algunos jóvenes y tomando los esposados, los llevó a un sitio adecuado por el sector céntrico de ese municipio. Allí llegaron amigos y familiares de los detenidos a reclamar su libertad inmediata, pues aducen que fueron sacados de sus casas y ultrajados por la Policía Nacional sin razón alguna. Pues no estaban participando de ninguna marcha, sino en sus casas con sus familias. El mismo nos sacaron de la casa, él estaba sentado en el corredor con mi mamá, que está ya hasta toda enfermita, y él estaba en la casa con una amiga y se lo llevaron de la casa. ¿En qué forma? Que dijeron que la cédula, entonces el perá prestó la cédula y dijo, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me van a llevar? No, camine, que lo vamos a llevar. ¿Qué le han dicho en este momento? No, que espere, que espere, que espere, y más nada, no me han dicho más nada. Y por favor, por favor, no acusen a jóvenes que realmente no tienen nada que ver aquí, jóvenes que salen a la ciudadanía a comerse un helado, que van a la panadería a comerse un pan, y los detienen injustificablemente porque no nos dan razón alguna del por qué están ahí. Por favor, no hagan esto, porque van a hacer que la comunidad se altere. No, hay bandos jóvenes que estaban sentados en la terraza de la casa y los golpean y se los traen, ahora los llevan para otro lugar. ¿Quién dijo eso? No, 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 no.